Hola jóvenes de un décimo grado del bachillerato en ciencias y humanidades, hoy en el espacio curricular de física elemental vamos a ver el contenido de repaso acerca del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, les habla el docente Javier Francisco Escoto Cornejo, es un placer saludarle. Las expectativas de logro en esta pulimedia serán las siguientes, conocer las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, así como las situaciones en que se puede presentar, también vamos a aplicar las ecuaciones matemáticas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o también como lo pueden ver que se abrevia MRUA en algunos problemas matemáticos, los saberes previos que tendremos en cuenta son los siguientes, la pregunta problema es ¿qué es la velocidad? Sabemos que la velocidad es una magnitud de carácter vectorial que relaciona lo que es el cambio de posición con respecto al tiempo, debido a que la velocidad también considera lo que es la dirección en que se produce, lo que es el desplazamiento de un objeto o un móvil, entonces se considera una magnitud de carácter vectorial. En pocas palabras, la velocidad es la relación entre el espacio recorrido con un objeto y el tiempo empleado para ello, por ejemplo pueden ver que en este móvil se va trasladando en cierta distancia en un intervalo de tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme se estudiaba lo que era el concepto de velocidad, ya que la velocidad en ese movimiento es constante. ¿Qué es exactamente el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o como se abrevia MRUA? Pues esto es aquel movimiento en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta estando sometido a una aceleración constante. Observemos el siguiente caso. Un automóvil se va a trasladar durante una recta, la cual pues va cambiando lo que es la distancia, como podrán ver. En un espacio hay de 26, en el siguiente de 28 y en el siguiente de 30. Desde el reposo, que es del tiempo cero, la velocidad inicial es de 25 metros sobre segundos. En el movimiento rectilíneo uniforme indica que la velocidad va a ser constante, pero aquí va a cambiar. Al cabo de un segundo, la velocidad aumenta a 27, ya que se traslado 26 metros. Después de recorrer 28 metros y se tarda 2 segundos, la velocidad va a aumentar a 29 metros sobre segundos. Y al final, el tiempo de un segundo, la velocidad baja, la velocidad baja a 27 metros sobre segundos. Como podrán notar, los en cada intervalo de tiempo y en cada posición, va cambiando lo que es la velocidad. Como sabemos, un automóvil no puede mantener la velocidad, ya que en una recta tiene que ir disminuyendo o aumentando, independientemente de cómo está la carretera. Entonces, aquí aparece el concepto de aceleración. La aceleración es constante en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este caso, es de 2 metros sobre segundos cuadrados. ¿Qué es exactamente ese concepto, aceleración? Es una magnitud que indica cómo cambia la velocidad del cuerpo en unidad de tiempo. La aceleración es una magnitud derivada vectorial. Esto se debe a que, como la velocidad es vectorial, entonces la aceleración también lo será. Las características del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado son las siguientes. La aceleración es constante, quiere decir que se va a mantener, ya que la velocidad va cambiando. Y pues la velocidad sabemos que va a cambiar, ya sea aumentándose o disminuyéndose. La distancia recorrida es proporcional al cuadrado del tiempo. Y también tenemos que el tiempo es una magnitud totalmente independiente. Las fórmulas que se plantean en este tipo de movimiento se basan gracias a las magnitudes físicas, las cuales son la aceleración, velocidad, distancia y tiempo. Vamos a utilizar tres fórmulas de las cuales podemos despejar para obtener algunas magnitudes. Tenemos la aceleración, tenemos la fórmula de velocidad final y la fórmula de distancia. Vamos a ver qué significa cada letra, lo cual es un parámetro y se mide con unidades. La letra A minúscula significa aceleración. La aceleración se mide con los metros sobre segundo cuadrados. La letra T minúscula significa tiempo, lo cual se mide con segundos. La letra D minúscula significa distancia, lo cual se va a medir en metros. Como podrán notar aquí, la velocidad tiene dos subíndices, en este caso una letra I y una letra F. La primera es la velocidad inicial, la cual ustedes pueden ver que se mide con metros sobre segundos, y la segunda es la velocidad final. ¿Cuál es la diferencia? Que la velocidad inicial es de donde parte el móvil y la final es donde termina el móvil. Bien puede ser que la velocidad inicial sea mayor o sea menor, y también en el caso de la velocidad final sea mayor o menor a la anterior. Vamos a realizar algunos ejemplos aplicando la fórmula. El primer ejemplo nos dice, un cohete parte desde el reposo con una aceleración constante y logra alcanzar en 30 segundos una velocidad de 588 metros sobre segundos. Calcular la aceleración del cohete durante ese intervalo de tiempo. Muy bien. Primero que nada, necesitamos nuestro repertorio de fórmulas. Y después vamos a hacer una especie de tabla para colocar los datos, la fórmula y el desarrollo. Primero que nada, nos dice que la velocidad inicial es desde el reposo, lo cual me está indicando que es de 0 metros sobre segundos. Cuando no nos den un dato de velocidad inicial, entonces lo vamos a tomar como 0, ya que nos habla desde el reposo. Nos dan un tiempo que es de 30 segundos, quiere decir que el cohete partió desde 0 y en 30 segundos la velocidad aumentó a 588 metros sobre segundos. Por lo tanto, esa segunda velocidad o esa velocidad que nos dan ahí es la velocidad final. Nos están pidiendo acerca del dato de la aceleración. Por lo tanto, voy a utilizar la fórmula número 1, que es de aceleración. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Como podrán notar, la velocidad aumentó de 0 a 588, por lo tanto, aumenta. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla. Primero que nada, voy a sustituir la fórmula. Ahora, la sustituyo quedándome 588 metros sobre segundos menos 0 metros sobre segundos entre 30 segundos. Ahora bien, realizo la resta que está ahí arriba, quedándome como resultado a 588 entre 30. Paso a dividir esos dos datos, quedándome la aceleración de 19.6 metros sobre segundos cuadrados. Se aplica lo que es la división de fracciones en el caso de las unidades, lo cual ya sabemos que la aceleración tiene que tener como unidad a los metros sobre segundos cuadrados. Entonces, la respuesta sería que la aceleración del cohete es de 19.6 metros sobre segundos cuadrados. El ejemplo número 2 nos dice, un móvil parte del reposo. Con una aceleración de 20 metros sobre segundos cuadrados, lo cual es constante, tenemos que calcular lo que es la distancia recorrida a los 15 segundos. Vamos a obtener primeramente los datos, luego la fórmula y después vamos a realizar el desarrollo. Primero que nada, en los datos, vemos que el móvil va a partir del reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial será de 0 metros sobre segundos. Al cabo de 15 segundos, pues la aceleración siempre se va a mantener, lo cual es constante, de 20 metros sobre segundos cuadrados. Nos van a pedir lo que es la distancia, el valor de la distancia a los 15 segundos. Por lo tanto, vamos a utilizar la última fórmula. La fórmula nos dice que velocidad inicial por tiempo más el medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado es igual a la distancia misma. Copio la distancia en el desarrollo y en el siguiente renglón voy a sustituir cada una de las variables. Nos quedaría la fórmula planteada de la siguiente manera. Distancia es igual a 0 metros sobre segundos por 15 segundos más 1 medio por 20 metros sobre segundos cuadrados por 15 segundos y esto va a ir elevado a la 2. Muy bien, primero que nada voy a eliminar lo que es la primera parte de la fórmula. Esto se debe a que 0 por 15, pues me va a dar a mi 0. Quedando la fórmula un poco más corta, después de esto voy a elevar al cuadrado los 15 segundos. Esto me da como resultado a 225 segundos cuadrados. También la unidad se va a elevar. Después de esto voy a multiplicar 20 por 225. Voy a eliminar las unidades de segundo cuadrado ya que no las voy a necesitar más adelante. Y además la distancia tiene que quedar en valor de metros. Como resultado sería a 4.500 metros. Esto lo voy a multiplicar en la calculadora por un medio. Lo cual como resultado me da a 2.250 metros. Ese es el valor de la distancia a los 15 segundos. En la respuesta coloco, la distancia recorrida es de 2.250 metros. El último ejemplo nos dice lo siguiente. Un móvil va con una velocidad de 5 metros sobre segundos y con una aceleración de 10 metros sobre segundos cuadrados. Lo cual es constante. ¿Cuál es la velocidad final que tiene el móvil al recorrer 300 metros? Vamos a plantear lo que es la tabla de datos, fórmula y desarrollo. Primero que nada vamos a obtener los datos. El primer dato que me dan es de una velocidad. Lo cual es una velocidad inicial ya que el móvil no parte del reposo. La aceleración que es de 10 metros sobre segundo cuadrado. Y la distancia que es de 300 metros. Que es la distancia recorrida. Nos preguntan por el valor de la velocidad final. Entonces voy a necesitar de la segunda fórmula ya que es la más cercana y se asemeja a los datos que tengo. La velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por distancia. Noten que aquí tenemos que hacer un despeje ya que la velocidad final está elevada al cuadrado y la necesitamos sola. Entonces esa potencia la paso al otro lado lo cual se convierte en una raíz. Dejando así toda la ecuación dentro de la misma raíz. Copio la fórmula y nos quedaría después ya sustituido. Velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 5 metros sobre segundos a la 2 más 2 por 10 metros sobre segundo cuadrados por 300 metros. Voy a multiplicar lo que es 2 por 10 y luego voy a elevar al cuadrado 5 metros sobre segundo cuadrado. Dejando también las unidades al cuadrado. Quedándome 25 y en el caso de 2 por 10 20. Después de esto voy a multiplicar 20 por 300. Esto me va a dar a mí a 6 mil metros cuadrados por segundo cuadrado. Esto se debe a que los metros se multiplicaron por eso quedan al cuadrado. Ahora bien voy a sumar lo que es 25 más 6 mil ya que las dos unidades son semejantes. Esto me da como resultado a 6 mil 25 metros sobre segundo cuadrados. Quedándome las unidades elevadas al cuadrado. Ahora bien voy a sacar la raíz cuadrada de 6 mil 25. Entonces como resultado de la velocidad inicial sería lo siguiente. Pero antes que nada voy a eliminar el cuadrado de cada unidad porque está dentro de una raíz. La velocidad final es de 77.62 metros sobre segundos. La velocidad final es de 77.62. Eso es el transcurso del tiempo. Como práctica vamos a hacer lo siguiente. Calcular la aceleración de un móvil si la velocidad inicial es de 3 metros sobre segundos. Al lapso de 40 segundos la velocidad cambia a 50 metros sobre segundos. Observen que aquí sí se les plantea la velocidad inicial. En el ejercicio número 2, calcule la velocidad final de un avión que parte con una velocidad inicial de 3 metros sobre segundos. La aceleración del avión es de 35 metros sobre segundos cuadrados y la distancia recorrida es de 17.500 metros. Y el último ejercicio nos plantea que un móvil parte del reposo con una aceleración de 17 metros sobre segundos cuadrados, lo cual es constante. Y vamos a calcular la distancia recorrida a los 30 segundos. Todos estos van planteados gracias a los ejemplos. Como conclusiones acerca del tema, sería que la velocidad es una magnitud vectorial, es decir, que posee una dirección, entonces la aceleración también lo será. La velocidad del cuerpo o partícula cambia de forma lineal en el transcurso del tiempo. Es decir, para un mismo incremento de tiempo se produce un mismo incremento de velocidad por la constancia de la aceleración. Y la posición de la partícula en el tiempo aumenta o disminuye exponencialmente en función de lo que es la aceleración. Notamos que la magnitud de la aceleración es bastante importante. La aceleración puede ser positiva, es decir, que el móvil aumenta la velocidad, y puede ser negativa, quiere decir que el móvil disminuyó la velocidad. A esto se refiere de que cuando un móvil desacelera, si podemos decir así, es que la aceleración será con un valor negativo. Toda la información fue obtenida gracias a los libros de Sir Semansky, de Física Universitaria, y el libro de Física para Ciencias e Ingeniería, volumen 1. Muchas gracias por su atención.